Y vamos a analizar más a detalle este tema del Medio Oriente tras este bombardeo, lanzamiento de más de 180 misiles de Irán a Israel. Y vamos a hablar con Ana Leroy, analista de Asuntos Internacionales. Ana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarte, como siempre. Pues, ¿ante qué estamos ahora con este recrudecimiento del conflicto en el Medio Oriente? La reacción de Irán a este avance militar terrestre de Israel en Líbano. Y bueno, pues la reacción de enviar o lanzar ni más ni menos que más de 180 misiles. Ya hubo reacciones además de Estados Unidos y de otros países. ¿Ante qué estamos en términos del escalamiento de este conflicto, Ana? Hay un escalamiento considerable, Mario. Algo que creo que no habíamos visto desde que inició este conflicto con la toma de rehenes por parte de Hamas. ¿Por qué en esos momentos estamos viendo que Irán se está involucrando obviamente en el conflicto en gran escala? Hay que recordar que, bueno, que Irán está y es un apoya de forma no solamente tácita, pero en forma práctica con ayuda militar al grupo terrorista Hezbollah. Entonces, esto tiene, digamos, la explicación en el sentido que Israel, bueno, pues está incursionando en la frontera con Líbano. Entonces, el grupo Hezbollah está ubicado en lo que, digamos, toda la zona fronteriza con Israel. Y pues esto tiene repercusiones no solamente, digamos, a nivel regional, que es lo que estamos observando en estos momentos. El ataque que lanzó Irán el día de ayer, bueno, pues fue de gran escala, ¿no? Más de 180 misiles, algunos incluso lograron alcanzar, por ahí hay un video en redes, en donde, bueno, pues uno de los misiles está cerca de los, de donde están las oficinas del Mossad, ¿no? La agencia de espías israelí. Entonces, pero esto va más allá, digamos, de un toma y daca, ¿no? Como lo decimos en relaciones internacionales. Entonces, aquí lo que es muy grave es que no sabemos hasta la fecha el alcance de la estrategia y la planificación militar al interior del Estado israelí. Entonces, pareciera ser que Israel quiere cambiar las reglas del juego y quiere cambiar el status quo en la región. Esto va más allá de querer, digamos, recapturar, ¿no? O estos 100 rehenes que permanecen, pues, captivos por jamás. Entonces, esta incursión que no solamente estamos viendo en el caso, digamos, de la frontera con Líbano. Hay que recordar, Mario, que en el 2006 Israel invadió Líbano y no le fue nada bien. Entonces, hubo hasta una comisión a nivel nacional en donde, bueno, pues, se ata, de alguna forma, aquellos líderes militares de aquel momento fueron, digamos, señalados por no tener una clara estrategia en Líbano. No murieron tantos soldados, pero Israel, digamos, sí subió algunas bajas militares. Entonces, esto está muy, los ánimos están tremendamente caldeados. Esto le pega y le rebota, obviamente, a los Estados Unidos, ¿no? Es un tema electoral en donde, bueno, pues, el expresidente Donald Trump ha criticado a la administración Biden por ser tremendamente débil en los conflictos internacionales, en el caso de Israel, en el caso de Ucrania. Entonces, esto le ayuda a Trump y esto pone a la administración Biden en una situación tremendamente delicada a un mes de la elección. Sí, se pone complicado el panorama geopolítico, sobre todo porque Estados Unidos también ya reaccionó, dijo que va a derribar estos ataques con misiles de Irán a Israel y, de alguna manera, bueno, pues, está interviniendo en este conflicto. También ha sido cuestionado, muy cuestionado el accionar del primer ministro de Israel, ¿no?, con respecto a, pues, no querer ponerle fin al conflicto y más bien de escalar los ataques o, digamos, esta invasión no solo ya de Gaza, sino también de Líbano. Y, como decías, pues, no es buena idea con lo que ya sucedió hace algunos años en esta invasión de Líbano por parte de Israel. En fin, ¿qué ves de Tanyahu, de este primer ministro de Israel, que, pues, ha tenido muchas críticas a nivel internacional por cómo está llevando el conflicto, Ana? Pues, deplorable. Yo creo que esto es gravísimo, Mario. Sobre todo por la, digamos, la mano que, digamos, está de alguna forma intentando contener a Israel. Ya vimos que, digamos, en este caso es los Estados Unidos. Y, bueno, pues, Israel ha hecho lo que ha querido hasta el día de ahora. Entonces, hay que recordar que aquí, digamos, el límite, bueno, pues, son, es un intercambio, digamos, de misiles. Y, bueno, pues, sobre todo, digamos, nucleares. Entonces, aquí el tema podría escalar rápidamente. No sabemos hasta la fecha, digamos, cuál es el arsenal que tiene Irán, digamos, con fuerzas militares en este sentido. Sobre todo, bueno, pues, una incursión a Israel, bueno, pues, esto es difícil. Pero lo que sí podemos ver en estos momentos es que Netanyahu está completamente decidido a reconfigurar el Medio Oriente y la situación de seguridad para el Estado de Israel. Entonces, esto va más allá de simplemente querer acabar, como lo hemos visto en estas semanas, Mario, estos ataques tan localizados. Vimos lo de los bíperes, vimos también lo de las explosiones en las bodegas en Líbano. Pero Hezbollah está muy armado. Hezbollah lleva años armándose en contra de Israel. Entonces, no es un enemigo tan sencillo. Y ahí, pues, vamos a ver si Irán no responde de forma mucho más agresiva en contra de Israel. Entonces, está muy delicada la situación. Es un conflicto que en estos momentos, digamos, está con pinzas y que podría literalmente explotarle en las manos, pues, a la administración estadounidense. Pues, estaremos siguiendo con detalle de forma puntual lo que sucede en las próximas horas y días. Y platicándolo, Ana Leroy, muchas gracias, como siempre, por haber estado aquí con nosotros y muy buenos días. Buenito día, Mario. Gracias. Estén muy bien. Hasta la próxima semana. Es Ana Leroy, analista internacional. 7 con 50 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos rápido y con más. Mucho más aquí en las Noticias de la Mañana.